Telegram es una de las aplicaciones de mensajería que cada vez se está utilizando con mayor frecuencia y se caracteriza por la posibilidad de crear grupos, canales de muchísima cantidad de personas y se imaginarán que tener una gran cantidad de personas dentro de un medio como ser una aplicación es algo difícil de manejar. Por esa razón existen los bots y uno inmediatamente cuando piensa en bot dice bueno es algo de la rama de la informática, es algo complicado a realizar. Por esa razón hemos creado esta formación profesional en donde te vamos a enseñar a cómo implementar, cómo usar e inclusive cómo aumentar tu seguridad y privacidad dentro de Telegram y sobre todo sin la necesidad de saber programar. Vas a poder crear tus bots y a usar los que ya existen sin la necesidad de tener un conocimiento previo a nivel tecnología desde cero. Bienvenidos al curso en donde te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber de la aplicación de Telegram y la creación de bots. Yo soy Alvaro Cherou y junto al profesor Nathaniel hemos creado esta formación profesional para que puedas sacarle el mayor provecho a una de las aplicaciones que les pueden servir para tener un gran medio de comunidad y de difusión. Así que empieza a aprender ya mismo, nos vemos dentro. ¡Gracias!